Bien, lo escuchamos con toda atención. Hoy las burbujas nos rodean. Tenemos una plática muy adecuada porque ya estamos llegando a mediados de año. Es la época de la vendimia y en todo el mundo, España, Francia, se festeja la vendimia entre agosto y septiembre y en México también. Bien, así es que hoy vamos a hablar de un vino muy controvertido, los vinos espumosos. ¿Qué son los vinos espumosos? Primero, hay vinos que toman un vino, le inyectan gas carbónico y lo sacan al mercado. Un ejemplo de eso es el famoso Lambrusco. No es un champán, no es un cava, es un vino que le inyectan gas. Eso es todo, como si fuera un refresco. Leto Bar, buenos días. Bueno, ¿cuáles sí son vinos y tienen burbujas? Existe un tipo de vino que le llamamos María Ortiz. Mucho gusto en verte. Que le llamamos nosotros Yolanda. Felicidades, aquí estamos. Héctor, gracias, gracias. Aquí estamos. Anto Jaramillo, aquí estamos. Gusto en saludarles. Ahora sí, ya me siento apoyado. Bien, en España, en el País Vasco especialmente, en Galicia también, existe un vino que le llaman de aguja. ¿Qué es un vino de aguja? Es un vinito que cuando uno lo toma y se lo pone abajo de la lengua, tiene un cierto burbujeo. Eso es provocado por que no terminó la fermentación y lo embotellaron a propósito para darle esa sensación de burbujeo. A eso le llaman vinos de aguja y son naturales. ¿Cuáles son los otros? Hay varios vinos espumosos en el mundo que hacen el vino, lo meten en un tanque enorme, le ponen un poco de levadura, azúcar y los dejan refermentar en ese tanque. A esos vinos se les llaman tipo Charmat. Un ejemplo es el Prosecco Italiano. Punto. Cada vez que destapemos una botella de Prosecco Italiano, pensemos en que están refermentados en un tanque sote. Y viene la clasificación más importante que incluye el Champagne y el Cava, que son vinos espumosos con una segunda fermentación en botella. Por eso, esos vinos en la etiqueta no dicen vino, dicen Champagne o dicen Cava. ¿Por qué dicen Champagne? Porque en Champagne es la zona francesa donde se producen esos vinos y Cava es la zona española donde se producen esos vinos. Fuera de esas dos denominaciones existen muchos vinos de segunda fermentación en botella. Sí, en Inglaterra, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, Argentina, Chile, pero les llaman vinos espumosos. No les llaman ni Champagne ni Cava. Son vinos espumosos. Pero si son de segunda fermentación en botella, tienen que decir en la etiqueta método tradicional o método Champanois. Si no dice eso, no son vinos de segunda fermentación en botella. Dicho esto y aclarado esto, nos vamos a desmitificar el más conocido de todos. El champán. Nosotros pensamos que el champán lo hizo Don Periñón. Y si en muchas cartas yo les pregunto a mis amigos, ¿Quién hizo el champán? Don Periñón. Muy bien, vámonos. El documento más antiguo que menciona las burbujas en el vino es egipcio. fechado 23 de octubre del 522 después de Cristo. Ahí se avisan casos de anulación de una venta de vino porque refermentaron. ¿Qué significa refermentaron? Burbujas. Entonces, en ese documento avisan que ese vino no se vendió porque refermentó. en 1200 en el norte de Francia se describe un vino burbujeante anónimo y dice así mira cómo se come su espuma y salta y chispea y buye manténlo un poco sobre la lengua y sentirás sin duda un vino extraordinario. ¿Qué significa eso? Que las burbujas en la lengua en el paladar nos dan una sensación de frescura maravillosa. Ahí la clave. Bien, también existió una receta para espumar el vino. ¿Sí? Presentada a la Royal Society de Londres el 17 de diciembre de 1662. Lo que quiero decir es que los vinos espumosos ya se conocían antes de Don Perignon antes de que se llamaran Champagne o se llamaran Cava o lo que fuera ya se conocían. La siguiente por favor, Jorge. ¿Quién fue Pierre Perignon? Pierre Perignon nació en 1638 y muere en 1715 para la época muy longevo 78 años. Fue un monje benedictino que estuvo 47 años en una abadía. Ahora, ¿por qué se le llama Don? Don es un título honorífico, no es un nombre. Por eso cuando decimos Don Perignon estamos diciendo un ejemplo Señor Perignon, Caballero Perignon. Es un título honorífico que le daban en aquella época a los que cuidaban las bodegas y que eran maestros. ¿Qué sí hizo Pierre Perignon? Innovó, perfeccionó y refinó las técnicas de vinificación. ¿Qué me has logró el ensamblar uvas de diferentes viñedos y variedades y hizo anotaciones? Logró hacer una prensa individual y progresiva para obtener un mosto perfectamente puro y claro porque a él le gustaban más las uvas tintas que las uvas blancas y para lograr un vino blanco de uvas tintas la piel no debe estar casi nada en contacto con el jugo. bien él logró también el añejamiento en cava con el vino contenido en botellas y tapones ¿sí? y escribió el libro El arte de tratar bien la viña y el vino de champán es decir innovó perfeccionó refinó técnicas antiguas ¿sí? pero ahora viene lo más interesante cambiamos por favor Don Peliñón no planeaba crear un vino espumoso él su intención era la de elaborar un vino blanco a partir de uvas tintas algo novedoso que no se conocía ¿por qué de uvas tintas? porque las uvas tintas le dan más sabor al vino espumoso en la actualidad se usan uvas tintas para producir champán y cava y muchos otros porque le dan mejor sabor más sabroso esa es la razón ahora ¿qué sucedió? la región de champán era muy fría ¿sí? y cuando se hacía el vino ¿sí? en invierno hacía frío pero ya se había embotellado el vino entonces cuando subía de nuevo las temperaturas en enero una segunda fermentación iniciaba pero en botella ¿qué sucedió? que en esa ocasión el vino le pareció más ácido que de costumbre y agregó azúcar y fermentos provocando una segunda fermentación ¿y qué provocó? venid hermanos que estoy bebiendo estrellas provocó una fermentación tumultuosa provocó mucha burbuja agregando azúcar y levadura a un vino que estaba refermentando eso es los grandes logros de Don Periñón eso es lo que él logró cambiamos por favor según el comité de Champagne fue cerca de un siglo entre 1700 y 1800 para que la Champagne fuera realmente caminando se encontraran el tapón de corcho se usara la corcholata se usaran los pupitres que los descubrió la señora del Champagne ¿sí? y toda esa serie de cosas fueron a través de los años mientras en la época antigua el Champagne era un líquido turbio espumoso sí pero turbio y la manera de abrirlo era con un sable se volteaba la botella se le cortaba el gollete y se servía ¿para qué? para que los sedimentos salieran y el vino fuera menos turbio ahora bien en 1700 ya en Inglaterra y en Francia se creó maravillosas mezclas de vino y en Champagne se creó el Champagne ¿por qué Champagne? porque es la región francesa con la denominación de origen ningún otro vino espumoso en el mundo puede llamarse Champagne ¿sí? si no está producido en la región francesa de Champagne cambiamos por favor el Champagne es maravilloso decía Marlene Reitrich como símbolo el Champagne tiene un extraordinario poder te da la impresión de que es domingo y de que pronto vendrán mejores días si logras tener una botella de Don Perignon perfectamente fría en una bella copa en la terraza de un restaurante palisino con la vista a los árboles a la mitad del otoño te sentirás como la persona más divina de este mundo aún cuando estás acostumbrado a beber Champagne mis queridos amigos el Champagne es un vino de segunda fermentación en botella con un método que se llama método Champagne o método tradicional el Cava es exactamente lo mismo pero producido en España con otras uvas pero el mismo sistema del Champagne y en el mundo sí hay diferentes vinos espumosos maravillosos que se hacen con este sistema me encanta el Prosecco Yolanda es maravilloso y déjame decirte Yolanda si pones en una copa néctar de durazno un poquito y luego le pones Prosecco vas a ver Ángeles maravillosa bebida sí me encanta la néctar de Moet Shandong sí el Moet Shandong es un Champagne ligeramente dulce por eso se llama néctar y es maravilloso delicioso sobre todo para el paladar femenino mis queridos amigos eso es lo que realmente sucedió en Champagne simplemente sintetizando Don Periñón innovó hizo muchas cosas y logró debido a un accidente del destino producir un vino con muchas burbujas el problema era guardarlo le estallaron miles de botellas se le llamó el vino rompebotellas le estallaron miles de barriles entonces no sabían cómo controlarla hasta que los ingleses les mandaron botellas especiales para el Champagne y entonces embotelladas ese vino francés en las botellas inglesas no se rompían pero faltaba el tapón y de ahí vino una serie de estudios para lograr el tapón perfecto francis curtado un bollinger bueno esto ya son palabras mayores el bollinger está considerado uno de los mejores champán del mundo sí y el bollinger 64 ha sido la mejor reserva que ha habido en el mundo de bollinger maravillosa champán ah claro con crema de mírtil sí el champán se permite el María Ortiz es que no has tomado el champán adecuado ahora bien empieza con un cava los cabas son ligeramente más dulces y hay que tener cuidado con lo siguiente hay brut extra brut semi seco semi dulce dentro de esa clasificación de champañas a lo mejor lo probaste muy seco y no te gustó prueba poniéndole un poquito de néctar de durazno a un vino espumoso y vas a ver que la vas a pasar muy bien mis queridos amigos gracias por estar conmigo en esta ocasión ya hablamos de champán ya estamos hoy son burbujas la próxima semana vamos a empezar con los vinos mexicanos de las vendimias mexicanas por ser agosto así es que la próxima semana indiscutiblemente empezamos con vinos mexicanos de viñedos mexicanos si nuevos para que ustedes lo disfruten gracias por estar conmigo muchas gracias Jorge por tu tiempo y por tu ayuda al contrario don Guillermo para nosotros es un verdadero placer recibirlo y escucharlo oiga las famosísimas mimosas que recomienda usted cual es realmente este la manera efectiva de tomarla o no es muy eh santo esta combinación ya que hablaba del Víctor de Durazno en el en el mundo hay muchas combinaciones para quitarle lo seco a la champaña una de ellas una de ellas la más famosa es el Quir Royale inventado en la corte de Luis que era champán y una un chorrito de un licor de frutitas rojas dulces del sur de Francia a eso se llama Quir Royale y bueno es famosísimo y de ahí hubo ya variaciones con jugo de naranja dulce con extracto de durazno con néctar de durazno y así en realidad hay muchas pero es para quitarle lo seco a la champaña ahora qué pasa que al quitarle lo seco a la champaña y mezclarla con algún jugo le quitamos la esencia a la champaña la champaña merece tomarse sola desde luego muchísimas gracias siempre hay que preguntar al que sabe verdad muchísimas gracias don Memo de verdad un placer verlo y escucharlo gracias usted es de esas personas que ve uno y le alegran el día de verdad don Guillermo se lo digo sinceramente y es lo que aquí su auditorio también comenta un abrazo querido querido Guillermo querido y admirado don Guillermo y lo esperamos siempre con ansia para la próxima semana tenga usted un excelente fin de semana don Guillermo gracias Jorge muy amable gracias a todos ustedes por prestarme atención hoy es el día de las burbujas acuérdense eso gracias don Memo hasta pronto